¿Qué es la fecha conmemorativa que mañana se va a celebrar en todo el mundo? El Día del Internet, sus beneficios, sus amenazas, esta herramienta que se puede convertir en un arma, importante diálogo que se va a realizar mañana a propósito de este día. Por eso está junto a nosotros Elizabeth Salguero, quien es directora ejecutiva de la Fundación Viva, que va a ser una de las expositoras y participantes mañana. ¿Cómo está? Buenos días, Diego. Buenos días, amigos y amigas. Efectivamente, mañana 17 de mayo es el Día Mundial del Internet, donde vamos a tener un diálogo en el auditorio de la CAF, del Banco de Desarrollo Latinoamericano, donde vamos a charlar y dialogar sobre los beneficios que tiene el Internet hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En estos días no podemos pensar una vida sin Internet, sin acceso a la web, y obviamente esto implica acceso a más información y la información es poder. Entonces, ¿cómo este acceso al Internet es importante tomarlo en cuenta desde varios puntos de vista? Como decías, como una posible herramienta para lograr nuevos mercados, acceso laboral de una serie de ofertas de empleo, también capacitarse en el Internet, lo que se habla de la alfabetización digital, porque hoy en día, si no conocemos cómo manejar la red, cómo manejar el Internet, es como que estamos detrás de lo que pasa en el mundo. Pero también hay las limitaciones en términos de peligros, como el ciberviolencia, casos de tráfico por medios de la red. Entonces, todo esto vamos a estar hablando mañana porque obviamente el Internet, el acceso al Internet está en el marco del uso responsable de las tecnologías. Este es un conversatorio abierto al público que se va a realizar mañana en el auditorio de la CAF y en el que van a estar participando, además de su persona, varios representantes que vienen desde otros países, de empresas importantes como, por ejemplo, Uber, y van a estar exponiendo respecto a cómo el Internet trabaja con sus empresas o es prácticamente el pilar fundamental de estas empresas. Así es, tenemos un invitado que viene especialista de la CAF sobre el uso de tecnologías de la información. Estará Mauricio Ramírez de Naciones Unidas para que nos hable de los objetivos de desarrollo sostenible y el acceso al Internet. Estarán representantes de la empresa Uber, Microsoft, también la Agencia Espacial Boliviana. Bueno, vamos a estar hablando también de la igualdad de género. Y, por supuesto, todo lo referente a cómo usar las tecnologías en estos tiempos para ir logrando, como decíamos anteriormente, ver cómo contribuye a eliminar más brechas mundiales como el hambre, el problema del medio ambiente, la alfabetización digital y todo lo que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a las redes. Hablaba de la igualdad de género. ¿De qué manera el Internet se convierte en un aliado para justamente reducir esta brecha entre hombres y mujeres? Bueno, un elemento fundamental es el acceso a la capacitación online, al teletrabajo, que muchas veces es importante mientras los hombres no asuman su responsabilidad compartida de la crianza de los hijos e hijas y el trabajo doméstico. Las mujeres también pueden utilizar esta herramienta para trabajar desde sus casas en la medida que están todavía responsables de la crianza de los hijos porque son muy pequeños. Por ejemplo, el hecho de poder vender por medio del Internet desde la casa. Hay también elementos que tienen que ver con la formación de las mujeres en diferentes áreas porque hay una serie de cursos, no solamente cursos cortos, sino universitarios. Se pueden graduar, se pueden certificar, pueden seguir adelante con sus carreras. La información que es poder, solamente hay que saber diferencial de la falsa información o el fake news. Y todo esto es súper importante mientras vamos cerrando las brechas en las cuales los hombres no se hacen cargo todavía de una serie de responsabilidades también domésticas que hacen a hombres y mujeres. Entonces, esto es muy importante. Hasta ahora vemos que la diferenciación entre hombres y mujeres del uso del Internet evidentemente tiene que ver con los roles laborales y los roles sociales que cada uno asume. Entonces, todo esto también hace al empoderamiento de las mujeres. Las mujeres están conectadas. Las mujeres también usan el Internet para una serie de activismos y de participación a nivel mundial. Las redes sirven para crear opinión, para informar sobre una serie de problemáticas que se tienen en el mundo. Y también movimientos como Todas Somos Una o Me Too y Una Menos. Todas son redes de mujeres que activamente, por medio del WhatsApp o por medio del Internet, se convocan, se autoconvocan y también se informan sobre los problemas que vivimos las mujeres a nivel mundial. Ese es el lado positivo del uso del Internet. Es cuando el Internet y el uso, su buen uso, es una herramienta. ¿Se va a hablar también cuando el mal uso ya convierte al Internet en un arma de captación, por ejemplo, para delitos como trata y tráfico, como narcotráfico, prostitución? Pornografía, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de problemas de ciberviolencia, donde también mucha gente y sobre todo adolescentes y niños y niñas sufren ciberacoso, bullying, son víctimas de identidades falsas para la captación, para la trata y tráfico de personas, la prostitución forzada. Una serie de problemas que tienen que ver con el ataque también de las mujeres públicas por medio de la red y detrás del anonimato. Esto lo sufren mucho mujeres políticas o mujeres que se sobresalen y de pronto las atacan muy cobardemente porque evidentemente están detrás de un anonimato. Todo esto también es importante realmente ver para evitar estos delitos cibernéticos y esta violencia que de alguna manera tenemos que evitar porque es otro elemento para realmente que las mujeres estén en una situación diferente que los hombres en la red. Aquí yo le voy a apelar a su opinión. Según usted, ¿en nuestro país hemos avanzado en temas de respetar los derechos del otro, en el uso de las redes sociales, en las opiniones que vertimos, en no incitar a la violencia o hemos retrocedido varios años? Yo creo que no hemos retrocedido, pero sigue siendo un tema latente superar el racismo, el machismo, la discriminación, porque mientras políticamente correcta sea la posición de no caer en estos elementos que incluso son delitos, detrás del anonimato siguen saliendo este tipo de ataques y de concepciones que no hacen al avance de una sociedad progresista. Entonces, pienso que las leyes son como una herramienta de educación para que justamente la gente entienda que el racismo, la discriminación, el machismo son elementos que tenemos que superar porque realmente afectan a la vida de hombres y mujeres, pero cuando de pronto hay la oportunidad para demostrar y expresar estos elementos, todavía se sufren. Y obviamente por eso queremos también concientizar sobre el uso responsable de la tecnología para ir avanzando. Lo que más difícil es cambiar las pautas culturales, socioculturales, y obviamente en las redes se exacerban muchas veces estos elementos todavía. Realmente la tecnología avanza a un ritmo bastante acelerado, pero parece que la mentalidad queda estancada en algún lugar. Lo hemos visto con, por ejemplo, el primer caso de violación grupal que se dio a conocer en diciembre, donde en las redes atacaban a la muchacha que había sido violada por cinco de sus amigos, porque ella fue la que incitó al irse con cinco amigos, más o menos, todo el tiempo visualizando hacia la mujer nuevamente. Así es, o sea, el internet también reproduce estas concepciones machistas, discriminatorias, violentas, donde por medio de videos, por medio de canciones, por medio de letras que son totalmente violatorias a los derechos de las mujeres y de los hombres en muchos casos, siguen reproduciéndose y evidentemente ahí es bien difícil de controlar, porque como decíamos, el elemento cobarde del anonimato muchas veces hace que se puedan expresar todas estas posiciones violatorias. Hasta complejos también, ¿no? Que se exacerban todo en las redes. Me imagino que esto también va a formar parte del debate del conversatorio mañana. Sí, evidentemente va a ser un diálogo donde también se va a pasar por el Facebook de manera directa, el Facebook de Fundación Viva. Buscamos como Fundación Viva. Sí, ahí van a estar los, para las personas que no puedan participar, no puedan llegar al auditorio de la CAF, desde las ocho y media, vamos a estar de ocho y media a doce más o menos, con este diálogo desde diferentes aspectos para analizar estos temas, ¿no? Como tú decías, lo positivo, las brechas y las barreras y limitaciones que también implica el uso de la tecnología. Quiero agradecerle por haber estado esta mañana junto a nosotros hablando de este tema tan importante y esperemos que no sea la última vez. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos mañana entonces en el auditorio de la CAF. Muy bien, estuvo junto a nosotros Elizabeth Salguero, directora ejecutiva de la Fundación Viva, para lo que va a hacer mañana, lo que va a ocurrir más bien mañana en el auditorio de la CAF, a partir de las ocho y media de la mañana. Este auditorio está ubicado en la avenida Arce de la ciudad de La Paz, a partir de las ocho y media de la mañana. Y si no puede llegar o está en el interior del país, puede, a través del Facebook, va a haber una transmisión en directo, Fundación Viva, y ahí se va a estar subiendo el link con el video en directo.